En el municipio de Armero Guayabal, en el departamento del Tolima, el ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga puso en marcha el funcionamiento de una planta de aguacate. Se espera que con esta infraestructura se impulsen las ventas de aguacate al mercado internacional y lleguen a 37.800 toneladas en 2018. Esta empresa yo creo que llegó en buen lugar para dar así trabajo a aquellas personas que no lo tengan y pues que inicien un nuevo futuro al lado de esta empresa. Finalmente, vale la pena mencionar que en noviembre del año anterior, Colombia envió el primer embarque de aguacate y haz con 34 toneladas a los Estados Unidos y está muy cerca de abrir la admisibilidad de este producto en China.